Ciclo Otra vez me encuentro en la decisión De quebrantar con todo aquello que no me lleva a un lugar Sentiré lo difícil que esto puede ser Pero valdrá la pena al entender que se siente renacer Esto no es final Es solo un ciclo más Dejaré que la vida tome su lugar Dejar atrás lo que atrás quedó sin dejar de recordar Volveré a el punto donde comencé Y habré cambiado tanto Mientras que todo lo demás será igual Esto no es final Es solo un ciclo más Oportunidad De un nuevo inicio Volverá a empezar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Esto no es final Es solo un ciclo más Esto no es final Es solo un ciclo más Es solo un ciclo más Gracias a Sofar por invitar Ustedes por escuchar Gracias a Sofar por invitar Gracias a Sofar por invitar